y buenas a todos aquí os traigo otro vídeo de smashy root y pues nada mirar cuánto dinero tengo como se nota que he estado jugando en un buen rato pero qué pasa qué pasa no vale no pasa nada trámelo directo vamos a ni obra mirar cuánto dinero que tengo espero que esté pero qué pasa este coche aquí que va a restan da igual voy a poner arriba mejor ya está este billete lo puedo mirar cuánto dinero tengo ochocientos ocho madre mía os habéis quedado poquí abiertos no espero que sí porque están jugando un buen rato para conseguirlo pues nada me intento recolectar estoy recolectando mucho para si puedo abrir todos los regalos con vosotros y ver los que hay en el interior de esos regalos espera que me toquen legendarios porque son súper buenos y estoy esperando uno legendario que se llama time machine que es el coche de regreso al futuro o que no se llama así de decirlo en comentarios queda así con una especie de súper coche que me tengo una especie de turbo que te que te que te que te lleva al pasado el futuro también no tras la nuestra dieta no 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 vamos no van a restar van a restar van a restar creo que me vienen tanques sí sí porque he visto algo ahí explotar obviamente me vienen tanquecitos no me spares plis no me spares plis mira come una hamburguesa muy bien muy bien chico madre mía que bien lo de hecho vamos vamos no estoy sobreviviendo mucho porque cuando me tocaba los tanques no sobrevivía pocos segundos pero el nuevo récord de sobrevivir con los tanques no explotar no explotar me sin tanque adiós os quería mucho pero ya no es mentira que os quiero tanquecitos tengo no voy a ver cuánto tiempo lo voy a poner en pausa bien vale vamos no va a explotar no explotar no explotar porque ya está working ahora el tiempo que queda lo voy a usar para pero voy a dejar que me arresten voy a meter por aquí arrestarme si todo vuestro no 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 intentan y estar me estar me por estar me esto es imposible mostrar Puedo abrir ocho regalos y voy a abrir ahora y vamos a ver qué coches nos toca. 3, 2, 1. Este es de buena suerte. Legendary, legendary, legendary. ¡Oh, come on! Está guay, no está mal, está guay. ¡Otro! Legendary, legendary. Quiero pasar de common. ¡Raro! Bien, por fin. Coche. ¡Uh, este tiene pinta de que corre mucho! Vamos a otro. Legendary, common, epic. ¡Raro! ¿Otra vez? ¡Eh, qué pasa, qué pasa! ¡No, no, no! ¡Aquí! ¡No! ¡Que no quiero esta aplicación! ¡Quiero Smash Your Root! ¡Está guay! ¡Otro! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Pum, bum, 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 bum! ¡El pico! ¡El pico! ¡El pico! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Me falta muy poco para... ¡Camón! Esto va a rascarse el... ¡Ah, no! ¡Otro! ¡Otro! ¿Por qué? ¡Mira, este es el de la tapa! ¡Mirad! ¡Es de la tapa! ¡Mister Mini se llama... ¡Vale, ya está! Espero que os haya gustado este vídeo Ha sido bastante, bastante corto Y voy a dejar los... Los 118 dinero que me quedan Para el siguiente episodio Para seguir acumulando y tener mucho dinero Bueno, espero que os haya gustado Darle like y suscribiros No olvidéis de darle a la campanita Dejar un comentario si os haya gustado Y nada, hasta la próxima Y adiós